Martín, ¿qué valor le das a este punto que se llevan hoy del campeón del siglo? Bueno, si bien veníamos a buscar la victoria, por cómo se dio el partido, terminó siendo un punto valioso, valorando la reacción del equipo en un momento complicado, junto con las lesiones, un clima que ha sido un poco raro, pero realmente el equipo se pudo sobreponer y terminamos sacando un buen punto. ¿Qué tanto te comprometieron las lesiones de Rolini y de Cristóbal? Mucho, mucho sobre todo porque son dos instancias de cambio que estaban agotadas, tuvimos que apurar un cambio en el entretiempo para no perder instancias y también cuando necesitábamos pierna fresca, faltando 20 minutos, ya habíamos hecho las tres instancias. Entonces, en la planificación del partido complica un poco, pero por suerte los jugadores se entregaron totalmente y pudimos sacar un buen partido. ¿La poca generación en ofensiva está vinculada a las bajas que tiene este plantel por lesión? Sí, es un todo, es un todo. Por ahí, partidos anteriores veníamos dominando a los rivales, generando y no la podíamos meter. Hoy con poca chance la metimos, el fútbol tiene eso. Lo importante es ser competitivo, adaptarse al equipo que hay y quién está enfrente y poder seguir adelante. ¿Pudiste percibir la jugada que le vale la expulsión a Martín González y a Ariel Nahuelpán? No, sinceramente cuando miro estaba Nahuelpán tocándole la cara a Martín, pero no vi qué pasó. No sé si hubo insultos, si no hubo. Por suerte no pasó a mayores, más allá de la temperatura del momento y alguna reacción, pudimos controlarlo para que el espectáculo saliera de buena manera. Gracias Martín, muy amable. Bueno, buenas noches, muchas gracias.